Música Así es, y pues aquí tengo unos amigos que pues bueno, que onda, a ver que tal, cual es su nombre? Luis Rodríguez Eh, Nico Valentina Mariana Y que onda, de que parte vienen? Eh, de aquí, de Querétaro Ah, son de aquí de Querétaro, ah ok, pues perfecto Que tal, que les parece esa idea de que la FIFA se hace aquí en México? Ah, pues super bien y que nos queda cerca y todo Entonces, vamos a venir a los partidos ¿Y que piensas de Alemania? Pues, que supongo que anda fuerte, no? Si, así es, es un contrincario fuerte que pues bueno, a desearle suerte ¿A qué equipo le vas? Alemania 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 También Alemania Pues bueno, que les puedo decir, que apoyar a Alemania, perfecto Y pues bueno, echen porras, no sé, digan algo porque Así es, que venga Alemania Porque esto, así es, va con todo Una porra, Alemania Venga, Alemania Y pues bueno, vamos a seguir Estamos aquí en la Puerta Sur Ahorita nos vamos a dirigir hacia el centro Porque pues lógico, como les acabo de reiterar Todo el ambiente futbolero y mundialero de la Sub-17 Se siente, se vive y sobre todo con la gente mexicana Hola, ¿qué tal? Ahorita sigues llamando a ver que manda a saludar Manda a saludar, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, ¿de dónde vienen chicos? Querétaro Bueno, acá Querétaro De acá, de aquí cerquita, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es su fuerte candidato a quedar en la final? México Lógico, perfecto Obviamente México ¿Y a quién le van ahorita? ¿A Panamá o a México? Perdón, ¿A Alemania? Alemania 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 Obvio Alemania A ver que se escuche entonces a porra Porque los veo bien ambientados Alemania 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 Oye, Reyna, te mandamos saludos Te mandamos saludos Desde la tele, claro que sí Para todos nuestros queridos amigos de Ciudad y Poder ¿Está listo? Vale Pues bueno, aquí también estamos viendo a bonitos colegiales de Querétaro, supongo ¿Verdad? ¿De dónde vienen? De ¿De dónde vienen? A ver, que no les dé pena Que no les dé pena A ver ¿De dónde vienes bonita? Ya les dio pena Pero bueno, me imagino que toda la escuela se congregó Y pues vamos a ver A ver quién es su equipo favorito a ganar hoy ¿Panamá o Alemania? Alemania Que se escuche fuerte, a ver niños Alemania Eso, muy bien Pues aquí estamos viendo la alegría total de esta FIFA Sub-17 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!